La salud mental en época de pandemia es el tema conversación en este nuevo episodio que le da un comienzo al nuevo programa Impacto de Vida. Queremos impactar sus vidas con estos temas que pueden traerles a usted esperanza y una salida. Vamos virtualmente por la vía del Skype a Lima, Perú, con nuestra bella invitada, la licenciada Mirta Ruiz Villar. Bienvenida, ¿cómo estás Mirta? Gracias por acompañarnos. Gracias también Elaine por esta tremenda oportunidad que me das de poder compartir, digamos, algunos principios importantes para poder pasar estos tiempos que no son fáciles, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Muchísimas gracias y qué lindo que estos medios pues nos acerquen, ¿no? Así es Mirta, muchísimas gracias. Ahora Mirta, ¿cómo podemos mantener la salud en tiempos de pandemia? Ya que estamos atravesando algo totalmente nuevo para nuestra generación, para nuestras vidas y es algo que nos afecta tantas áreas de nuestro estado, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro ámbito espiritual. Bueno, realmente hay varios aspectos que nosotros tenemos que cuidar, ¿no? En estos tiempos de pandemia y básicamente digamos que en el área física, uno de los elementos importantes es cuidar nuestras rutinas, nuestras rutinas para la alimentación, nuestras rutinas de sueño, nuestra rutina de ejercicio, del tiempo social. O sea, es muy importante el cuidado, por ejemplo, de la higiene del sueño. Quiere decir que antes de ir a dormir no voy a estar mirando películas muy intensas, muy fuertes, sino al contrario, o sea, ya ir bajando las revoluciones, como decimos en Perú, ir bajando hasta producir el descanso. Y si no podemos descansar, pues entonces vamos a usar una música suave, vamos a tomarnos un tiempo para orar, vamos a tomarnos en la cama un tiempo para dar gracias. Porque muchas personas a la hora de ir a dormir se dedican a pensar en los problemas. Entonces, si pensamos en los problemas a la hora de descansar, definitivamente el sueño no va a venir. Entonces, eso es por el área física. Y no olvidemos también lo que es los ejercicios, el caminar. Ahora, por ejemplo, en Perú estamos en una situación muy difícil porque hay aislamiento, cuarentena, hay días que no podemos salir, pero por lo menos hacer alguna rutina. Y con estos medios ahora de las redes nosotros podemos captar programas sencillos de ejercicios en función de la edad que tenemos. Si nosotros hablamos del área espiritual, esto es muy importante, porque para nosotros se constituye en el eje, en la parte más importante, la base de todo. Es la base de todo, porque teniendo confianza en nuestro Señor, pero descansando en Él, vamos a entender que esto es parte de todo el proceso que nos toca vivir. ¿Y por qué nos toca vivir a nosotros? Porque ya en nosotros está la posibilidad de salir adelante. No nos manda el Señor situaciones y momentos que no podemos manejar. Y por otro lado, por el lado espiritual, es fundamental el manejo de los pensamientos. Eso es importantísimo. Porque el confinamiento en sí nos trae una situación a veces abrumadora. El hecho de ver los medios de comunicación y que nos señalan, nos indican el número de muertos, cuántos muertos tenemos hoy día, cuántos muertos tuvimos ayer, cuántos están en cuidados intensivos, nos presentan el tema de los entubamientos y todo eso. Y cuando hay una sobreinformación, eso afecta nuestra mente. Porque estamos rumiando, luego rumiando nuestros pensamientos, dale con esas imágenes, con esos pensamientos, con esos recuerdos. Entonces tenemos que aprender a manejar esta parte cognitiva, que le llamamos así. Y en ese sentido, nosotros tenemos que recordar que si no cuidamos nuestra mente, podemos llegar a estados de angustia, de ansiedad, de depresión, de trastornos de estrés postraumático, de ira, problemas de alimentación, de abuso de alcohol, pensamiento suicida. Y si nosotros hemos tenido problemas psicopatológicos, este es el tiempo que todo se exacerba. Entonces, yo creo que es muy importante el cuidado de la forma de pensar. La palabra de Dios misma nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, transformarnos. Y entender, en primer lugar, que los problemas son parte de la vida. Y el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Nosotros ya tenemos dentro de nosotros el poder para poder, para salir de esta situación. Entonces, acuérdense que tenemos ya el potencial y hay que colocar el problema en su correcta dimensión. Entender que todo obra para bien. ¿Para bien nos decimos? Sí, para bien, si tú manejas bien las situaciones. Porque, digamos, esta situación en que no se puede salir a trabajar, estoy hablando de Perú, ¿no? Muchos trabajos se dan ahora en teletrabajo, o sea, es en la casa. Las mujeres han aumentado en sus roles. Ya no solamente trabajan dentro, hacen las labores domésticas, son maestras en la casa porque los niños no están yendo a las escuelas y tienen la responsabilidad de todo. Y aquí es el momento donde la pareja, donde el esposo también tiene que asumir, porque también trabaja, porque también debe hacer cosas de casa, también debe compartir los roles en la enseñanza. Pero todos trabajando en una unidad. Ahora, al comienzo hay roces, definitivamente. Hay el conflicto porque es la novedad frente al problema. Pero luego, poco a poco, estableciendo como objetivos qué es lo que Dios quiere en medio de esta situación. Quiere que nos manejamos con paz, con tranquilidad, con quietud. Y eso viene de un buen abordaje de la situación. Ahora, nosotros tenemos que entender que los pensamientos juegan un rol muy importante. Entonces, yo les animo a que escriban sus pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy nerviosa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo cólera? ¿Por qué tengo culpa? ¿Por qué? ¿Por qué me siento y me pongo a escribir? Dame un tiempo para eso. Entonces, yo tengo que aprender a distinguir la responsabilidad sobre las situaciones y la habilidad que yo tenga para controlar la situación. Entonces, a veces han habido muertes. Miren, yo he atendido casos donde hay edificios multifamiliares, 15 personas infectadas de COVID, 10 personas, 20 personas infectadas de la misma familia. Algunos mueren, otros están bien todos. Pero de todas maneras, no, ¿por qué salí? Yo no debí salir. Empieza la culpa. No, que yo lo contagie. Que sí lo contagie. No, ya estamos sobre la situación. Ya estamos sobre la situación. Y tenemos que pensar solamente en soluciones. Es decir, ¿me puedo decir que no, en estos momentos de pandemia no voy a tener ansiedad? Probablemente tengas ansiedad. Que tengas tristeza también. ¿Quién no se va a entristecer? Nos vamos a entristecer por el dolor del prójimo, por el dolor del ser querido, por la partida de alguien. Antes decíamos, los problemas están lejos. Ahora los problemas están cerca. Y cada vez más cerca. Pero lo que sí tenemos control es sobre la intensidad de la emoción. No tengo una intensidad de 10. Si no, yo puedo quedarme en 5, poderme en 4. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a decir, yo no voy a esperar que desaparezca la pandemia para poder controlar esta emoción, el grado de la intensidad. Cuando desaparezca todo esto, yo voy a ser feliz. No, en la circunstancia, en la circunstancia que estamos viviendo, nosotros tenemos que aprender a manejarnos. Recuerdan ustedes las experiencias de Pablo, por ejemplo, en la cárcel, en situaciones adversas, en situaciones críticas. Cómo se da un espacio para conectarse con Dios, conectarse consigo mismo y conectarse con los demás y ponerse a escribir cartas y hacer cosas. Entonces, el Señor nos promete, yo estaré hasta el fin del mundo. Esa es la gran promesa. Yo estaré con vosotros de una manera particular, de una manera individual. Eso tenemos que notar y a esas promesas tenemos que agarrarnos y eliminar o por lo menos controlar esos pensamientos que vienen y si me contagio, y si yo contagio, y si me muero, y con quién van a quedar mis hijos. Yo les digo, ya estás muerta. Deja, la familia tiene cuidado. Dios dice que Él tiene cuidado de ti, de tus hijos, de la mujer sola. Tiene cuidado. Si tiene cuidado de los pájaros, tiene cuidado de las aves, también va a cuidar de tus hijos. A veces nos ponemos en unas situaciones tan críticas, tan difíciles, que realmente lo único que hacemos es enfermarnos más. Porque no son realidades, no es que ya te has muerto, no, no. Nos ponemos, la mente es tan increíble, ¿no? Que yo, por ejemplo, te digo ahorita, piensa en un elefante rojo. A ver, te doy un tiempo para que pienses en el elefante rojo. ¿Lo pensaste? Ajá, ya lo tienes. Pero yo te pregunto, ¿es real ese elefante rojo? ¿Vive el elefante rojo? Tú me vas a decir, no, así es. Los pensamientos son increíbles, las imágenes son increíbles, nuestro cerebro es fantástico para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, no porque tú piensas es real y eso es lo que tienes que aprender a contrastar la realidad de la fantasía, ¿no? De las suposiciones. Eso tenemos que controlar. Ahora, otra estrategia que nos va a ayudar a cuidar la mente en estos momentos es cambiar ese pensamiento y si tragedia o y si catástrofe y si me contagio y si contagio a los demás y si se muere mi familia, mis padres y si pierdo el trabajo y si tragedia y si tragedia ¿por qué no dices mejor en positivo y si no nos contagiamos y si no hay muertos? Entonces, cuida tu mente de esa de ese pensamiento catastrófico que solamente lo único que produce en ti es más ansiedad, más temor, más miedo. Bueno, digamos que te ganó, te ganó el pensamiento y si negativo y si tragedia, te ganó. Entonces, tú ponle otra palabrita ahí. entonces y si me contagio, entonces llamo al médico. Y si se contagian mis padres, entonces de la misma manera llamaré a la línea que corresponde y haré todo lo posible por ellos. Y si pierdo el trabajo, entonces buscaré otras estrategias, venderé lo que tengo. Si perteneces a una comunidad de fe, la comunidad de fe va a estar contigo. Te das cuenta. Y si esta enfermedad no se detiene, entonces la humanidad, los científicos ya harán su parte. ¿Me entiendes? Todos harán su parte. Nuestro trabajo simplemente es seguir las instrucciones de bioseguridad, las indicaciones que nos da el gobierno. No, dices tú, la vida no debe ser así, esto no es vida. ¿Y quién te ha prometido a ti Walt Disney? Nadie nos ha prometido Walt Disney. La vida tiene sus problemas y tiene sus aspectos positivos. Nadie me prometió aquí en la tierra un Shangri-La, no sé si entienden el concepto, pero nuestra vida eterna es lo más maravilloso. Eso es importante, pero en lo que a mí respecta, en lo que a ti respecta, es hacer el espacio de tu familia un lugar de seguridad y de quietud. En el caso de niños, por ejemplo, que vienen los padres trayendo, o sea, a través de la comunicación, de las redes, o sea, te dicen, mi hijito, no puedes dormir, mi hijito. ¿Y qué ha pasado? Pues tienen el televisor prendido todo el día y los niños están ahí, desayunan, almuerzan, comidas, ya hablan de la pandemia, hablan de la pandemia, hablan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener responsabilidad? Ahí la tenemos. Nosotros tenemos que cuidar todo lo que ingresa a nuestra cabecita. Y por otro lado, tenemos que aprender a discutir los pensamientos. Empezando a preguntarte, ¿este pensamiento me da paz? la palabra de Dios dice, en esto pensar, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bueno. Entonces, ¿qué estoy pensando? Este pensamiento yo puedo decir, Señor, te glorifico, mira, ¿sabes qué? Te doy muchas gracias, porque estoy pensando que se va a morir toda mi familia. ¿Puedes hacerlo? Entonces, no, está bien, quítalo, quítalo. Entonces, es importante preguntarse, ¿me ayuda este pensamiento o me perjudica? ¿Vale la pena tenerlo o lo puedo compartir? Entonces, mucho cuidado con lo que estás pensando. Y pregúntate también, dime, ¿hay explicaciones más realistas a esto? ¿Hay explicaciones más realistas? ¿Puedo pensar de una manera diferente? Si mi amiga pensara esto, mi amigo pensara esto, mi hermano, ¿yo qué le diría? ¿Le diría lo que estoy pensando? No, 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 yo creo que tenemos que aprender a tener más confianza en el Señor, a repetirnos las promesas. Este es el momento de repetir las promesas y creerlas, porque yo puedo saber la Biblia de memoria, pero una cosa es que yo en este momento me apropie, sea esa buena tierra en el cual el Evangelio llegó a mi vida y cambió de perspectiva todo, todo lo que yo tenía en ese momento. También yo te animo, por otro lado, a que programes bien tu tiempo, no estés todo el día con la ropa de dormir, programa, programa tu tiempo, levántate, bañate a sus ejercicios, a tus tareas de casa, etcétera, y cuando la mente te quiera, digamos, te está jugando una mala pasada, pues repasa los salmos, los versículos, poesías, canta, o sea, ocupa la mente en algo más positivo, y eso es básicamente, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, y evitar las sustancias que nos hacen daño y sobretexto de que nos dan tranquilidad, entramos a un tema de adicción y podemos generar mayores problemas como el alcohol, las drogas, la adicción a los medicamentos, etcétera, ¿no? Mirta, muchísimas gracias por tocar todas las áreas del cuerpo humano que son vitales e importantes para estos tiempos, que es el ámbito espiritual, el ámbito almático, la mente, el cuerpo, las emociones, gracias por las instrucciones que nos ayuda a controlar estas áreas para poder ver la vida de otro punto de vista y poder seguir adelante, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias Elaine por esta invitación y estoy a vuestras órdenes y acuérdense, en el tiempo de pandemia no es solamente, no cuenta yo solamente, sino como creyentes, este es el espacio para compartir con el otro, actos de misericordia, tu llamada a tu amiga, a tu vecino, acá en Lima hemos visto experiencias muy bonitas de solidaridad, saben que alguna persona está mal y gente, varios pobres y los vecinitos dejan un poco de pan, un poco de menestra, un poquito en la puerta y se van corriendo, nosotros como creyentes tenemos mayor responsabilidad, dejemos de pensar en nosotros solamente, pensemos en el prójimo, miren, yo lidero dos hogares de ancianos, lidero la asociación Peruana de Mujeres Evangélicas que tiene a su cargo dos hogares y saben que, niños de 10 y jóvenes de 20 y tantos años, por favor, me pueden dar la lista de sus ancianos para llamarles por teléfono, díganme que maravilloso en este tiempo de pandemia, que se preocupen, haya personas que se preocupen por el otro, entonces, ¿sabes qué? Eso te descentra, te hace pensar que tú no eres el centro de todo, que hay alguien más a quien ayudar y eso te hace más grande, más, más, o sea, te hace más real en cuanto a tus creencias, a tus principios cristianos, ¿qué tengo yo para dar al otro? ¿qué tengo yo para proteger al otro? ¿para proveerle en sus necesidades materiales, físicas, espirituales, emocionales? Que Dios les bendiga, eso es lo que más quiero. Muchísimas gracias, Mirta, muchísimas gracias a todos ustedes por favor de visitar nuestras redes sociales y nuestro sitio web para que conozcan más de la licenciada Mirta Ruiz Villar, ahí también va a haber información de contacto en caso que anhelen contactarla directamente, muchísimas gracias a todos ustedes, Dios me los bendiga y nos vemos en otro episodio de Impacto de Vida. Bye, bye.